El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acogerá los próximos 12 y 13 de noviembre, sábado y domingo respectivamente, el Campeonato de España de Fisioculturismo, que organiza el Club Deportivo Manuel Lucena en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos. Está prevista la asistencia de más de 100 participantes procedentes de todas las comunidades autónomas, varios escampeones de España y Europa, tanto masculinos como femeninos, así como el actual campeón de España, David Pascual. El Campeonato de España de Fisioculturismo es clasificatorio para el Campeonato Mister Universo, que se celebrará en Hamburgo, Alemania, del 25 al 27 de noviembre de este año. Este campeonato está abierto a cualquier aleta perteneciente a la federación, asociación o agrupación, siendo el único requisito estar en posesión de la licencia AEF. Los competidores que quieran competir por libre lo podrán hacer inscribiéndose en la Asociación Nacional. La competición contará con las siguientes categorías. Máster Clase 2 para mayores de 50 años, Máster Clase 1 de 40 a 49 años, Junior para menores de 23 años hasta el día que los cumple, Fitness Shape, Mr. Athletic 2 hasta 1,75 más de 2 kilos, Mr. Athletic 1 más de 1,75 y más de 2 kilos, Miss Figur más de 35 años, Miss Figur menos de 35 años, Miss Body, féminas musculadas, Men Body 4 menos de 1,65 centímetros, Men Body 3 menos de 1,72 centímetros, Men Body 2 de 1,72 a 1,79 centímetros, Men Body 1 más de 1,79 centímetros y discapacitados físicos. Los seis primeros clasificados de cada categoría tendrán trofeo. Además, los primeros de cada categoría tendrán pagado el viaje para el campeonato de Mr. Universo, mientras que los segundos clasificados tendrán opción de ir al campeonato Mr. Universo, pagándose cada uno su viaje.